Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Mi saludo para todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, ante nuestras dificultades, ante nuestros problemas, recurramos al Señor. Escuchemos su palabra que nos sostiene y nos anima. Oigamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Ante las situaciones actuales donde prevalece la inseguridad y la desconfianza, elevemos la oración que Miqueas dirigía al Señor a favor de su pueblo. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Es el grito de un pueblo que habiendo retornado del exilio se siente perdido y que grita su plegaria. Es la confianza en un Dios cuyo poder se ha manifestado al arrojar a los ejércitos en el mar, pero cuya misericordia realiza prodigios aún mayores. Limpiar del corazón del hombre toda la maldad y la iniquidad que puede perderlo definitivamente. Así el profeta con su voz y su plegaria quiere suscitar en el corazón de los hijos dispersos una fe en Dios que nunca se aparta de su pueblo. Convendría que ahora nosotros retomáramos estas bellas profecías y las pusiéramos también en nuestro corazón para despertar nuevas esperanzas. También para nosotros cristianos de hoy, el exilio debería ser cosa pasada desde que Cristo ha resucitado y nos ha dado resurrección y está vivo para nuestra vida. También nosotros debemos elevar nuestra súplica como el antiguo Israel, vuélvete y ten piedad de nosotros. En el evangelio de este día Jesús vuelve a hacer resonar su propuesta y pone las condiciones muy claras. Hay una nueva familia, pero para hacer la realidad se requiere cumplir la voluntad de su Padre. María no es una negación de la familia de los lazos de la carne. Es una propuesta de una universalidad de la salvación, condicionada a escuchar su palabra y ponerla en práctica. María no se queda afuera. María es la primera oyente y la primera en poner en práctica lo que ha escuchado. Con María, unámonos al pequeño rebaño que confía en su Pastor, que reconoce su voz y que lo sigue sin temor, a pesar de las dificultades y los problemas. Escuchemos a Jesús que mira en torno suyo y que dice, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Que el Señor los bendiga, que tengan un día muy lleno de bendiciones y hasta mañana. ¡Gracias!